Buenos días, jefe de gabinete. La corrupción es el virus dentro del sistema democrático y la transparencia es el antivirus en el cual todos nosotros, quienes tenemos y nos consideramos servidores públicos, tenemos que trabajar permanentemente para actualizarlo y mejorarlo en la medida que usamos y gestionamos los fondos públicos. En ese sentido celebramos todas las herramientas que el gobierno nacional, que el poder ejecutivo nacional utiliza y está generando a través de resoluciones, de decretos como lo hizo el año pasado con el decreto de datos abiertos o como hoy esta mañana al ver publicado en el boletín oficial los decretos de conflicto de interés para los supuestos de juicios contra el Estado y de contrataciones. Creo que eso es un gran avance al aporte que nosotros desde el Congreso Nacional podemos ir mejorando a partir de las reformas integrales que merecemos justamente para crear ese antivirus, actualizar ese antivirus que necesita la Argentina para terminar con la enfermedad que es la corrupción. El presidente Macri cuando estuvo aquí en la apertura de sesiones ordinarias consideró que la ley de acceso a la información pública ha sido un logro de la actividad de este Congreso. Y dado que el plazo previsto para la ley de su reglamentación está cumplido y teniendo en cuenta que según el artículo 38 de la ley de acceso a la información esta ley entra en vigencia el 29 de septiembre, el próximo 29 de septiembre de este año quería conocer qué avances ha tenido esta implementación en lo que respecta al Poder Ejecutivo Nacional y también el alcance cosa que también aquí en el Congreso Nacional estamos avanzando para la parte que nos toca. Gracias.